De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria ¿Cómo estamos con esos pensamientos llenos de Dios? Nos ha costado Porque ¿qué pasa? En unos cursos por ahí de crecimiento, psicología, decían que nuestro cerebro está lleno de lo que nosotros alimentamos Y como hoy día nosotros desde que nacemos lo vamos teniendo con que nos sirve, que eres malo que todo está así Nuestro pensamiento, nuestro cerebro está ahí lleno de cosas negativas cosas que apenas yo tengo que hablar salen para vos Entonces sí, alimentémoslo con cosas positivas con cosas de amor, con cosas que nos gusten Y va nuestro cerebrito va a estar lleno y va a ir echando cada día más atrás, más atrás esos pensamientos negativos Cosa que cuando a mí me digan algo yo construya, yo alabe yo haga la cosa positiva lo negativo va a estar pero después, que nos salga lo negativo primero porque vamos destruyendo pero eso porque está adentro porque a nosotros nos alimentaron así Así que tenemos que ir alimentando ¿Por qué? Porque nosotros vamos haciendo lo que construimos lo vamos nosotros teniendo que amar Yo construyo algo y tengo que ir amando porque se supone que lo que yo voy construyendo es con amor Hoy día es las Teresas Grandes Santa Teresa de Aguilar Primero vimos a las Teresitas del niño Jesús Acá esta Carmelita grande férrea que hizo la transformación en el Carmel una mujer que no le tenía miedo a nada porque estaba con el Señor y fue transformando la persiguieron le dijeron que no todo pero ella adelante y pudo sacar hoy día esas Carmelitas que tanto bien nacen al mundo que están orando y recuerden que Teresita ah, patrona de las misiones ¿Por qué? Porque oraban con intercesión hoy día dice la gente ¿Qué? ¿Pero en el tiempo esas monjas? ¿Y qué es lo que hacen? Yo doy fe que no hermano, hermano querido Yo estoy haciendo una experiencia en España en un convento también de las Norbertinas también de Clautro y ahí se trabaja se ora por todo no es una vida fácil como dicen ahí no están perdiendo no, una vida de sacrificio y de entrega orando por los demás una vida maravillosa así que ojalá saques de tu mente de tu boca hablar mal de las personas que oran y que están en el claustro las necesitamos tú y yo necesitamos esas oraciones así que necesitamos que nosotros oremos por ellas para que haya muchas vocaciones para que este mundo pudiera cambiar por eso no cambia ¿Sí? Bien, perdona pero bueno en el Salmo 45 nos dice la palabra hoy día que viene tanto con esta palabra de Teresita de Teresa lo que ella hizo digámosle Señor abre nuestro corazón mi mente para escucharlo y que es lo que dice en el Salmo 45 11 escucha hija mira y pon atención olvida tu pueblo y la casa de tus padres porque has cautivado al Rey con tu hermosura Él es tu Señor inclínate a Él palabra de Dios lo escuchó Teresa lo escuchó Teresita lo escuchó todas las religiosas los religiosos ¿qué hay? que están enamorados el Señor se ha fijado para esa misión a ti te eligió para la misión en que estás casada casado trabajando soltero niño joven todavía bueno en esa misión el Señor te ha dicho ojo ven pero aquí dice no es cierto deja la casa ¿cómo voy a dejar un niño a la casa a los padres? no cuando tú vas tomando tu decisión cuando ¿cómo le enseñas tú a tus hijos? a tus parientes a tus sobrinos ¿cómo les dice? mira búscate educa mira búscate una persona que tengas dinero que tenga posición que te pueda mantener y tienes tú que prepararte para y alguien le dice a sus hijos hijo también tienes la posibilidad de entregarte al Señor de ser un buen sacerdote una buena religiosa con todo lo que está pasando eso es otro cuento pero fíjate en todo lo bueno que hace y se necesita nuestro día me dio gusto estar ahí en la profesión de dos sacerdotes jóvenes jovencitos que son capaces hoy día de entregarse al Señor discípulos orgullosos padres yo tengo que reconocer que le decía una sana envidia yo siempre allí mis hijos sabían que me hubiera gustado que uno de mis hijos fuera sacerdote y hoy día digo bueno alguno de mis nietos mis bisnietos ojalá el Señor sepa ya y que puedan ser lo necesitamos así que hermano hermano querido pidámosle a Santa Teresa que nos dé el coraje que ella tuvo para también tomar esa decisión si el Señor me ha llamado a servirle en el lugar en que estoy Señor ayúdame a ser consecuente con la misión que tú me has dado si pones tus ojos sobre mi vida si pones tus ojos sobre mi vida si pones tus ojos sobre mi vida tan solo una cosa quiero pedirte si pones tus ojos sobre mi vida tan solo una cosa quiero pedirte que tus sueños sean los míos que tus sueños sean los míos sean los míos sean los míos oh Dios mío sean los míos que tus sueños sean los míos sean los míos sean los míos que tus sueños sean los míos sean los míos sean los míos sean los míos si pones tus ojos que tus sueños sobre mi vida sean los míos sean los míos sean los míos que tus sueños sean los míos que tus sueños sean los míos sean los míos que tus sueños sean los míos que tus sueños sean los míos que tus sueños sean los míos sean los míos que tus sueños Gracias.